Yo salí de la montaña, de los montos de María A la fe de la mañana, yo coquí unos tiros de un Vamos a la tabacita, me pasaba y me pasaba De la tabacita, me pasaba y me pasaba Yo lloraba sin consuelo, me vino a besar mi abuelo Pasaron a mis amigos, me vino a besar mi abuelo Pasaron a mis amigos, me pasaba y me pasaba La nación está complicada, la violencia no se acaba Y nunca de poder ser, ya le ponen con sus manos Con el presidente Tampo, y el presidente Ture Y también con sus amigos, y todos colombianos Para conseguir la paz 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 Para older Yo lloraba sin consuelo Me vino a visar mi abuelo Pantarona me hizo mi abuelo Me vino a visar mi abuelo Pantarona me hizo mi abuelo O Colombia, O Colombia O Colombia, O Colombia La nación transcurrida La violencia no se acaba Y no se le ponen fin Dejen más que consultar Porque el presidente es tanto Y el presidente es único Y también contigo el resto Y todos los colombianos Dejen más que perdonar Dejen más que perdonar Para conseguir la paz ¡Arigo, adiós! Nosotros somos colonianos ¡Arigo, adiós! Podemos colombianos ¡Arigo, adiós! ¡Arigo, adiós!